Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa Análisis, Política y Actualidad. Está con ustedes, como siempre a esta hora, Alberto Franco. Nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Rafael Comte Guerrero, doctor en Jurisprudencia, docente a tiempo completo de la Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Junto al doctor Comte, vamos a analizar y conocer sobre la situación política que vive España. Actualmente el socialista Pedro Sánchez acaba de ser elegido presidente del gobierno español. Para obtener la mayoría en el Parlamento, firmó acuerdos con los nacionalistas catalanes y vascos, gracias a los cuales promete poner de nuevo en la cuestión la estructura política de España, sin negociar con la oposición. Bienvenido, Rafael. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Para analizar este tema, que no es escabroso para nosotros, pero sí para gran parte del mundo. Rafael, antes de iniciar con el análisis, vamos a un informe sobre lo que propone este nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez defendió su nuevo gobierno de coalición como uno que privilegiará el diálogo frente a la discordia. Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, se asoció con la izquierda radical de Podemos para crear el primer gobierno de coalición en España en más de 80 años y el primero en estas cuatro décadas de democracia. El presidente comunicó la lista de sus ministros al rey Felipe VI, tras lo que presentó a su nuevo gabinete afirmando que, pese a los diferentes perfiles, caminará unido. Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. Uno de los mayores retos del nuevo gobierno será la crisis catalana. Sánchez se comprometió a instalar una mesa de negociación con las autoridades independentistas regionales, una medida muy criticada por la oposición. Precisamente, el domingo, miles de simpatizantes del partido de extrema derecha Vox se manifestaron en varias ciudades de España para denunciar lo que consideran un gobierno en manos del separatismo. Exigimos al gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont. PSOE y Podemos gobernarán en minoría, con solo 155 de los 350 escaños de la Cámara Baja, lo que augura negociaciones laboriosas para sacar adelante cada ley. Los socios de gobierno prometen disciplina en las cuentas públicas, un nuevo aumento del salario mínimo y mayor precisión fiscal a los más ricos. Nuevamente, gracias Rafael por estar con nosotros. Mucha gente se preguntará por qué queremos conocer la situación de España. España es gravitante para nosotros, el público lo tiene que saber, por varios motivos. ¿Tú podrías narrar o ver cuáles son esos motivos que nos obligan a tener más conocimiento de lo que ocurre en España? Bueno, hay razones históricas desde mucho tiempo atrás. España fue precisamente, como todos sabemos, el país que colonizó estas tierras americanas. Nos dio el idioma. En palabras de Pablo Neruda, Neruda decía una frase que era interesante. Es decir, en esta circunstancia de la leyenda negra, donde se ha presentado España como vino a oprimirnos a sangre y fuego, Neruda decía, pero nos dejaron la palabra. Entonces, nuestro idioma viene de España. Tenemos razones históricas que, en mi opinión, no se han profundizado como se debería. Esta sociedad, en mi opinión, se siente más cercana a Estados Unidos que a España, cuando por razones de idioma, de cultura, de historia, la presencia española en América es riquísima. La presencia colonial todavía en Quito, por ejemplo, en nuestra capital, es significativa. Entonces, todo eso hace o debería de hacer que nuestras razones de unidad o de relación, mejor dicho, con España, sean más profundas de las que son. Aparte de esta relación histórica de la conquista, digamos que en el tiempo, hablemos de 1900, 1850, 1900 para adelante, siglo XX, ¿qué tanto le dio España a América y al Ecuador en especial? Bueno, a inicios del siglo pasado hubo una migración significativa. Solo para ejemplificar un poco, si nosotros analizamos la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, la presencia de los españoles en Guayaquil fue fundamental. Hay familias como Nebot, Maspons, Cruyaz, etc., que se vincularon al comercio, a la educación, a la familia Roldós, a la política, etc., que han hecho una impronta fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos. Esa fue la primera gran migración española a principios del siglo pasado. De hecho, pues mi abuelo es un migrante catalán que vino a estas tierras a inicios del siglo pasado. La segunda migración, pequeña en Ecuador, pero fuerte en América Latina, especialmente en países como Argentina, por ejemplo, fue la que derivó de la guerra civil española a inicios de la década del 40. Entonces, la presencia de España en Ecuador es significativa. Una migración importante que aportó mucho a la empresa privada, a la cultura, etc. ¿Y cómo vemos la migración ecuatoriana hacia España? Ese es otro de los vínculos significativos que nos unen. Razones de la crisis económica ecuatoriana hizo que millones o cientos de miles de ecuatorianos vayan a España, donde han hecho una vida, han trabajado, han tenido hijos, han obtenido algunos la nacionalidad española, algunos ya están regresando, y España acogió a esa mano de obra, a esas personas que lamentablemente tuvieron que salir del país para hacer una vida en otras tierras. Esos vínculos nos permiten ir hacia el estudio de la realidad política española. Correcto. La España del día de hoy, ¿qué tanto ha caminado o qué camino ha marcado a partir de que Franco le entrega el poder nuevamente a la corona? Bueno, claro, es que esto es fundamental en entender la historia. En 1931, en España se crea la Segunda República. En 1936, producto de la invasión que hace desde el norte de África fuerzas militares lideradas por Franco, se produce la guerra civil entre el año 36 y 39. Franco gobierna España hasta el 20 de noviembre de 1975, que fallece, casi 40 años. Y le cede, como tú bien señalas, el poder al rey Juan Carlos. Que era nieto del rey. Que era nieto de Alfonso XII. De Alfonso XII. El rey que la República lo derroca en 1931. Y que Franco nunca repuso en el poder. Claro, a quien le correspondía, que había fallecido, pero a quien le correspondía, era el padre de Juan Carlos, abuelo de Felipe, que era conde de Barcelona. Pero él no prefirió al hijo, que lo había formado para estas menesteres. Entonces Juan Carlos asume el poder. Pero pronto ya España se convierte de una dictadura muy fuerte como la de Franco, a una monarquía constitucional. Y en 1978, en un referéndum, se aprueba la constitución española. Entonces, el régimen, ahí se convierte, poco tiempo después, las 17 autonomías que tiene España. Es contempladas en la constitución. Que se encuentran contempladas en la constitución. Y que norma cómo deben de manejarse, cuáles son sus competencias, su alcance y sus límites. Para entender, ¿esas 17 autonomías podría hablarse o entenderse que son una especie de estados independientes, así como es en los Estados Unidos, o es otro el manejo de esas autonomías? No es como Estados Unidos porque Estados Unidos es un estado federal. Entonces, en España no es un estado federal. Podríamos conversar más adelante porque una de las propuestas de la salida del problema español, en clave catalán, es la posibilidad de ir a un estado federal. Ahora en España hay un estado de autonomías. ¿Cómo funcionan esas autonomías? Las autonomías, que son 17, la principal es Cataluña, la otra muy fuerte, importante, es el País Vasco. Entonces, estas autonomías tienen determinadas competencias. Nosotros podemos perfectamente asimilar esto a la realidad ecuatoriana. Es decir, aquí los municipios tienen determinadas competencias. El gobierno central tiene determinadas competencias. En España pasa una cosa parecida. Es decir, el gobierno central tiene determinadas competencias, la política exterior, la seguridad externa, etc. Y muchísimas competencias. En España, mucho más que en Ecuador, están en este régimen de autonomías. A tal punto que, por ejemplo, como solamente el ejemplo de Cataluña, hay el Parlamento catalán, los mozos de escuadra, es la policía autonómica, y hay ministros de cada una de las ramas. Entonces, el gran debate en este momento en España es que hay que replantearse el estado de autonomías. Porque el estado de autonomías, tal como está concebido, ha hecho ya que el País Vasco diga, el líder del País Vasco, Íñigo Urcullu, dice, hay que discutir nuestra nueva territorialidad. Y plantea un estado federal. Cataluña ha ido más allá. Un sector político muy fuerte de Cataluña plantea ya el independentismo. La separación de la República de España. Exactamente. Otro estado. La República, esta sí República Catalana. Entonces, tenemos dos. Dos formas o dos planteamientos. ¿Hay un tercero que se adhiere a ellos? O sea, hay... Mira, es que en el espectro político hay de todo. Si tú escuchas los planteamientos de Vox, Vox quiere eliminar el régimen de autonomías. Y quiere ir a un gobierno centralista. Mira tú esa posición. La posición más moderada de la derecha, que representa el Partido Popular y Ciudadanos, replantea discutir sin mayores cambios el régimen de autonomías. El Partido Socialista Obrero Español plantea ir un poco más allá en el régimen de autonomías, pero también se plantea el Estado Federal. Entonces, tenemos varios planteamientos. Y los catalanes independentistas, pues, ya sabemos la independencia de Cataluña. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve sobre este tema tan apasionante de la realidad española. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos junto con el doctor Rafael Conte, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Poco a poco el presidente de Cataluña, Charles Puigdemont, va avanzando en sus propósitos después de las victorias judiciales que va cosechando en Europa Frente a España, el día lunes, primero de enero, consiguió algo que hace un año parecía imposible Se sentó en el Parlamento Europeo como eurodiputado Veamos el informe Charles Puigdemont se integró a la Eurocámara como diputado Casi ocho meses después de su elección, el líder independentista catalán logró su objetivo el lunes gracias a una decisión de la justicia europea emitida en diciembre Puigdemont y su exconsejero Toni Comín enfrentan órdenes de extradición de España por el intento de secesión de 2017 Estamos aquí La crisis en Cataluña tiene un impacto directo en los cimientos de la Unión Europea, en la legalidad de sus acciones Estamos aquí, en el corazón de las instituciones La institución más importante porque es la representación de la soberanía de los ciudadanos europeos Para recordarle a la gente que este es el momento de que la Unión Europea se comprometa con esta solución Sin embargo, el ex número 2 de Puigdemont, Oriol Junqueras, no pudo beneficiarse de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por estar condenado a 13 años de prisión en España, inhabilitado por sedición Si la Unión Europea realmente fuera un espacio de unión, libertad y derechos, entonces hoy Oriol Junqueras estaría sentado entre nosotros porque tiene los mismos derechos El objetivo de los independentistas era europeizar su causa y con su entrada en la Eurocámara la crisis política en España está lejos de desaparecer de las instituciones europeas en un momento de cambio en el país El nuevo gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez busca desactivar la crisis mediante una controvertida mesa de diálogo con el gobierno regional que genera desconfianza tanto en la derecha como en el independentismo más radical Pero el logro de Puigdemont aún podría haberse frenado si los eurodiputados le retiran la inmunidad como reclama un tribunal español El suplicatorio enviado por la Justicia de España ya se estudia en la Eurocámara según confirmó un portavoz ¿Hasta qué punto es legítimo el deseo de los catalanes de separarse? Mira, hay un interesantísimo análisis de un importante jurista, Carlos Jiménez Villarejo Él hace un análisis muy interesante Aquí hay varias cosas La posibilidad de la autodeterminación de Cataluña Es decir, que haya un referéndum como hubo el primero de octubre del 2017 que generó todos estos inconvenientes de estos líderes independentistas en Bélgica y presos No es posible de acuerdo al ordenamiento constitucional y legal español Es decir, la ley de consultas populares y la misma constitución no permite la posibilidad de que el gobierno catalán, como pasó en Escocia o en Quebec, en Canadá, pueda hacer un referéndum Un referéndum que implique separación de la patria Que le pregunte a la gente, usted se quiere independizar de España Porque dice la ley de consultas populares Solo pueden hacerse consultas populares sobre las competencias que tiene el organismo consultante Que no son Entre esas no está la separación Lo que sí podría pasar es que esa consulta la haga el gobierno español Y de acuerdo al análisis que hace Jiménez Villarejo Él sostiene que esa consulta tiene dos condiciones fundamentales Que la apruebe el Congreso de los Diputados Pero es solamente consultiva, no es vinculante Y que sí se puede hacer exclusivamente en Cataluña Entonces, ¿dónde está el problema de fondo aquí? El problema de fondo, en mi opinión, es que Sánchez Por conveniencia electoral o porque se dio cuenta del problema Ha entendido que la solución del problema catalán Es una solución política No es una solución de represión o de fuerza Como por ejemplo fue cuando aplicaron el artículo 155 de la Constitución Que permite suspender o disminuir competencias a las autonomías A las autonomías que no cumplen con lo que deben hacer de acuerdo a la Constitución Tampoco es la sola aplicación de la ley Porque hay algunos que dicen Aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley Si los líderes independentistas hacen un referéndum ilegal Y cogen plata de la Generalitat Catalana Para eso tienen que estar presos por sedición Se pensaba que iba a ser por rebelión, que hubiera sido más grave Y por malversación de fondos Entonces hay ahora este debate entre la justicia española El Tribunal de Justicia Europeo, etc. Pero el tema está en que Sánchez ha llegado a este acuerdo Que le permitió la investidura con los independentistas catalanes Para ir a una mesa de diálogo De gobierno a gobierno De gobierno español Al gobierno catalán Y eso es muy interesante porque Quien lideró ese acuerdo con Sánchez fue Esquerra Republicana Y Quintorra, el presidente de la Generalitat No es de Esquerra Republicana Es del otro partido independentista que se llama Juntos por Cataluña Entonces ellos dijeron Aquí el diálogo no es entre el PSOE y Esquerra Republicana El diálogo tiene que ser entre Pedro Sánchez y Quintorra Lo curioso e interesante de esto es que Quintorra Quiere ir más allá Él considera una regresión a la lucha independentista Lo que Esquerra Republicana ha acordado con Sánchez Pero ya es un camino más, en mi opinión, más lógico Ahora, hasta cierto punto Veamos, ¿le conviene a Cataluña separarse de España? Es decir, Cataluña es o era hasta hace muy poco Pero producto de la significativa de las miles de empresas catalanas Que han salido Y el turismo incluso se ha visto afectado Cataluña ha sufrido el impacto de este problema Pero Cataluña ha sido hasta hace muy poco Ahora Madrid le gana con muy poco La región autonómica más fuerte económicamente de España La de mayor producto interno bruto La de mayor volumen de exportaciones Es decir, Cataluña es una región autonómica muy fuerte En España ¿Tiene mucha producción agrícola? Claro, por supuesto Y con la profundidad de la crisis Los partidos políticos independentistas se sintieron afectados por esto Es decir, ellos decían Nosotros somos tan fuertes Pero no recibimos del Estado español lo que nos merecemos En atención al tamaño o a lo que somos Aparte de que tenemos una lengua, una historia, una cultura Que nos respalda Por lo tanto, queremos ser independientes Y ellos dicen Si somos independientes Podríamos ser más fuertes Porque no viviríamos de lo que el Estado español nos da Pero este esquema de lo que le ocurre a Cataluña Es un esquema que se repite País Vasco La zona de Valencia también considera que son maltratados Diríamos de que hay una especie de separación interna entre las repúblicas españolas Bueno, sí Aunque la única que ha llegado a proponer la independencia Es Cataluña Incluso fíjate tú que el País Vasco Que tiene un régimen autonómico de mayor beneficio que el resto de las autonomías Y con un partido nacionalista vasco Que es el que domina la política vasca muy fuerte Ellos no se plantean la independencia Lo que sí plantean es Sino una autonomía con mayores fuerzas Una autonomía con mayores fuerzas O ir un paso más adelante que podría ser el Estado federal Dentro de todo este esquema ¿Qué papel juega el Partido Socialista Obrero Español? Bueno, el Partido Socialista Obrero Español Es pues un partido socialdemócrata Ya Un partido que no es pues de izquierda radical La izquierda radical digamos que en este momento es Podemos Con Pablo Iglesias Y el Partido Socialista Obrero Español es un partido del sistema en el fondo Con políticas progresistas es verdad Pero que en ningún caso, por ejemplo, se plantea ni remotamente la posibilidad de que no exista la monarquía Por ejemplo Que es una muy poderosa institución dentro de España Que es una institución del status quo digamos Eso iba también analizando dentro del esquema político español ¿Qué papel real juega la monarquía? Bueno, la monarquía es pues una institución Que a diferencia de tal vez otras monarquías europeas Goza de reconocimiento y de respaldo popular Incluso yo leía un jurista importante, Javier Rollo Que él sostenía que el rey tenía que tener una actitud O una gestión más decidora, más importante, más fuerte Convertirse en un momento de participación más fuerte Para salir de este problema Claro, se conoce que el rey reina pero no gobierna Claro, y tiene un discurso reivindicativo de la unidad española Como no puede ser de otra manera Pero que no entra a intervenir de manera más directa Que es lo que sostiene este jurista que yo menciono Pero de todas maneras la monarquía española Si tiene cierto nivel de poderes de veto O de detente de ciertas cuestiones o no No, no tiene No tiene, absolutamente Es una cuestión protocolaria Ahora mismo, por ejemplo Hay toda una figura que la presidenta del Senado Va y le comunica al rey Que ya hubo elecciones, que ganó tal partido El rey llama a Pedro Sánchez Le dice, busca la investidura Sánchez va y le dice que ya lo consiguió Se posesiona, va a los ministros Se posesiona ante el rey Pero es un tema protocolario Mira tú que a tal punto Hay un sentimiento de cuestionar Esa participación protocolaria Que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona Que no es poca cosa su autoridad Declaró hace poco en una entrevista La monarquía no sirve para nada Entonces Eso se encuadra dentro del tema de Yo quiero ser independiente Ella no es independentista No Pero es republicana No pertenece al grupo de Puigdemontes No, ella es de la versión catalana de Podemos Ah, ya Entonces No es independentista Pero es republicana Y está en la línea De ir a una autodeterminación O al referendo Interesante Hacemos una nueva pausa en mesa Análisis política de actualidad Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales En nuestra página de Facebook Es UCSG TV Y en Twitter digite UCSG sub-tv Volvemos inmediatamente ¡Gracias! Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad Continuamos junto al doctor Rafael Comte Experto en Derecho Profesor de materias de Derecho En la carrera de Abogacía de la Universidad Católica Y queremos precisamente adentrarnos dentro de los temas De la situación política legal en España Rafael En España se han destacado tres nombres Podemos decir Ahora último Tres situaciones muy específicas En cuanto se refiere al tema del gobierno Tenemos el Partido Socialista Obrero Español Tenemos el PP El Partido Popular Si no me equivoco Tenemos Vox Y tenemos Podemos Podemos Junto con el Partido Socialista Obrero Español Acaban de configurar una alianza ¿Qué quedan haciendo por fuera el PP? ¿Y qué queda haciendo por fuera Vox? Y después vamos a analizar exactamente El fenómeno de Vox Bueno, sí Habría que sumarle Ciudadanos Ah, Ciudadanos, claro Ciudadanos Se dio Y tuvo una irrupción importante En la política española Porque aparecía como un partido de centro No existía Podemos El Partido Socialista Abarcaba toda la izquierda Digamos No existía Vox Y el Partido Popular Abarcaba toda la derecha Digamos Claro Ciudadanos dijo Muy bien, aquí hay un espacio para el centro Y tuvo aceptación inicial Pero conforme ha pasado el tiempo Ciudadanos se ha ido hacia la derecha Fíjate tú que Iglesias En una exposición Interesante políticamente Desde su lógica, por supuesto Él decía Ahí está la derecha La ultraderecha Y la ultra-ultraderecha Es decir, lo que quería él significar Que en ese bloque estaban Podemos, Ciudadanos y Vox Ciudadanos, Partido Popular y Vox Entonces Estos partidos de derecha No suman Pues obviamente Lo suficiente mayoría Como para poder Disputar el poder Fíjate tú que En Andalucía Lograron una unidad Igual en la Comunidad de Madrid Para poder gobernar Y a pesar de que Andalucía Ganó en votos El Partido Socialista Como el régimen parlamentario español Lo permite Estas tres fuerzas Se unieron Y lograron hacer poder En la Comunidad de Madrid Pasó una cosa parecida Y el alcalde de Madrid Es del Partido Popular Entonces La posición De estos partidos de derecha Ellos están Pues descalifican Totalmente Lo que Sánchez ha hecho Para ellos Sánchez Se ha entregado En palabras De estos partidos de derecha Al comunismo bolivariano En términos de que Podemos asesoró A Venezuela A Bolivia Y aparentemente también a Ecuador Y se ha entregado Al separatismo Ellos llegan a decir Cómo puede gobernar Sánchez Ser gobernante de España Con quienes quieren irse de España Entonces Ahí hay un Esa es la posición de la derecha Es decir Radicalizar las cosas En términos de descalificar A Sánchez Y obviamente Ganar adeptos De lo que ellos suponen Puede pasar Que es un deterioro Del gobierno de Sánchez Porque Sánchez ha hecho Una unidad con Podemos Difícil de manejar Porque las posiciones Más moderadas Del Partido Socialista Habrán que ver Cómo se concilian Con las posiciones Más radicales De Podemos Definitivamente Porque ahí Como tú hiciste Un enunciado Al principio El Partido Socialista Obrero Español Es realmente Una socialdemocracia Y Históricamente Sabemos de que La socialdemocracia No es que está Al otro extremo Pero disiente Totalmente Con lo que es El socialismo Utópico O más radical O tradicional O más radical Así es Y la otra gran pregunta Que cabe verse En los próximos meses O años Es que Cómo va a conciliar Sánchez Con esta necesidad De diálogo Con Cataluña Con los independentistas Catalanes Y hasta dónde Los independentistas Catalanes Que han dado muestras De posiciones Unilaterales Radicales Y radicales Están dispuestos A que El independentismo No prospere Porque Sánchez Bajo ningún punto de vista Va a darle paso Para eso Ahora Ese matrimonio Un poco disímil Entre Sánchez Y Iglesias ¿Hasta qué punto Puede dar resultados En la gobernabilidad real? Bueno La impresión que yo tengo Es que Podemos ha tenido Que ceder De sus posiciones Más radicales Pero hay que ver Hasta dónde llega Hasta dónde llega Esa posición Es decir Esa calidad De Podemos De ser el asesor De los socialismos Más radicales De América Latina Venezuela En su momento Dado Ecuador De estar incluso Se habla De que está O forma parte De ciertos niveles Consultivos En Cuba ¿Hasta qué punto Esa situación De ese socialismo Puede Afectar A las estructuras Económicas Ideológicas Políticas En España Yo A ver Mira Mira tú por ejemplo Solo para darte un dato Antes de contestarte La estructura Del gabinete ministerial El gabinete ministerial Tiene cuatro vicepresidencias Y dieciocho ministerios Ya De las cuatro vicepresidencias Tres son del partido socialista Y una de Podemos Que es Iglesias De los dieciocho ministerios Cuatro Son de Podemos Ya Entre esos Destacar El ministro de universidades Manuel Castells Un cientista social De gran reconocimiento mundial Que es Dicen Una sugerencia Un pedido De Ada Colau La alcaldesa de Barcelona Más precisamente Que de iglesias Entonces Y aparte Que hay otra consideración Interesante El gabinete ministerial Tiene Una gran Cantidad De Economistas De gente Que está En la línea De la economía De la productividad De la productividad Y más En la parte social Por ejemplo El ministerio de igualdad Lo tiene De Podemos Está más En temas De orden Social Hay un ministerio Que lo tiene Alberto Garzón El líder De Izquierda Unida Que es el nombre Actual Del viejo Partido Comunista Español Que es ministro De consumo Y es el que le tocará Lidiar Con la problemática De las casas De apuestas En España ¿Cuál problemática Hay ahí? Perdón Es decir Las casas de apuestas Genera un tema Ahí Los casinos Los casinos Posibles lavados De dinero Es decir Ahí hay un tema Que generará Un posible conflicto Y hay que ver Cómo él Pueda mediar Porque ahí hay Intereses económicos Muy poderosos Muy poderosos Entonces hay que ver Allí cómo está la cosa Entonces Sánchez se enfrenta Con una derecha Muy radicalizada Fíjate tú Que Vox Ha crecido De manera significativa A eso iba Las encuestas Lo siguen dando Que crece Le quita votos Al Partido Popular Y a Ciudadanos Que ahorita están No saben En mi opinión Cómo manejarse Porque Vox Se está apropiando Del discurso Más radical De la derecha Ese discurso Que dice Hay que prevalecer La unidad de España Frente a estos Que quieren irse De España Durante los 40 años Que gobernó Frango Gobierno evidentemente Ultrista Derechista No puedo decir De que tuvo Un apoyo Del 100% De España Pero tuvo Un apoyo Muy significativo De la población Española Quizás Él ya deja De gobernar Por cansancio De la gente Y de él Pero La idea De derecha ¿Tú crees De que Comienza a morir Con Franco O no? No, no creo Mira Este Estas posiciones De Vox Son Rezagos Del franquismo Por ejemplo Ahora mismo Hubo un tema Importante Que fue El traslado De los restos De Franco Del Valle De los Caídos A otro Cementerio Que fue Una medida Que se ha venido Postergando Muchos años Hasta que Pedro Sánchez Toma la decisión De hacerlo Franco no quería Que lo entierren ahí Franco aparentemente No quería Que lo entierren Pero lo enterraron En olor de majestad O sea Como un gran Personaje Y Franco también Perdón Sánchez tal vez Con algún tipo De cálculo electoral Generar simpatía De los rectores Más progresistas De la población Traslada a Franco Pero Estos partidos De derecha Especialmente Vox Se opusieron Radicalmente A eso Entonces Vox Vox está Concitando Un gran Apoyo De la población Que No sabemos Cuál Podrá ser Su límite Su techo ¿Cuántos diputados Tiene Vox? Vox tiene en este momento 50 Si no me equivoco De 300 De 350 Sí Un número significativo Es significativo En términos Generales Las fuerzas Las fuerzas Parlamentarias Y Electorales Están partidas Por la mitad Si tú coges Y sumas Los votos Y los De Partido Socialista Y Podemos En la última encuesta Y coges Y sumas Partido Popular Ciudadanos Y Vox Prácticamente Hay un empate Ya Entonces Ese empate Parlamentario También Hasta cierto punto Sánchez Sánchez Losanja Con La abstención Del independentismo Catalán Y de E.H. Bildu Que es la izquierda Radical Del País Vasco Que es la expresión Legal De un partido Político Que es Los rezagos Pongámoslo en estos términos De ETA Ya Que es que Lo que ha generado La tremenda reacción Un hecho Anecdótico Cuando la Asambleísta De H. Bildu Dirigió la palabra Adolfo Suárez El hijo del El hijo del viejo Líder El viejo líder Adolfo Suárez Que ya falleció Se viró Y le dio la espalda Como una manifestación De rechazo A lo que ella Estaba diciendo A los etarras Claro A ella A estas personas Que tienen Ese pasado Digámoslo Pero que es un Partido Político Legal Y que no eran No eran realmente De una izquierda Socialista Sino de una izquierda Muy radical Muy radical Pero nacionalista Tengo entendido Nacionalista Vasca Muy fuerte Muy fuerte Pero que felizmente Ya no existe Hacemos la última pausa En mesa de análisis Política Actualidad Volvemos inmediatamente Realм Más allá de la izquierda Continuamos en este último bloque en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Estando en el bloque de la culminación, ¿cómo ves la integración española dentro de la comunidad europea con todas las disidencias internas que tiene? ¿Cómo crees que pueda continuar esa pertenencia a ese gran país llamado Europa? Si ese gran país reconoce a su vez a los disidentes de España como diputados. Bueno, ahí hay un conflicto interesante porque el Tribunal de Justicia Europeo en algunos temas concretos ha estado en desacuerdo con la justicia española. Fíjate tú que estos líderes catalanes como Puigdemont y Junqueras, en el caso concreto de Puigdemont, lo han calificado para que pueda ser eurodiputado. Que acceda al cargo, a la curul. ¿Y por qué no lo aceptaron a Junqueras? Junqueras tiene una situación jurídica distinta. Fue apelado por la Junta Electoral Española, el Tribunal de Justicia Español ratificó esa inhabilitación y la Eurocámara hizo caso a la resolución del Tribunal Supremo Español. ¿Fue inhabilitado como...? No puede asumir el cargo de eurodiputado. ¿Por qué? Por alguna circunstancia jurídica particular, que no te podría decir en este instante, que tiene un régimen distinto al que tiene Puigdemont. Puigdemont no ha sido todavía sentenciado. No ha sido sentenciado, entonces no lo pueden extraditar porque Bélgica no da paso a la extradición, entonces tiene una situación distinta. Ahora mira, el tema de Europa es muy interesante. Leía un análisis sobre la posibilidad de que España sea un Estado federal. Ya. Que una de las posibles salen de las posiciones que hay, claro. Y esto es muy interesante porque en Ecuador hay ya algunas reflexiones importantes que creo que tendrían que comenzar a ser discutidas sobre que el Ecuador vaya a un Estado federal. En el Ecuador también hay un régimen de autonomías. Entonces, ¿cuál es la posibilidad del Estado federal? Que el Estado central tenga menos competencias. Que se quede con las fundamentales. Política exterior, defensa nacional, seguridad exterior y nada más. O algo muy poco más. Que el resto de competencias, salud, vivienda, régimen tributario inclusive, pase a las autonomías. Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por estar condenado a 13 años de opción en España, inhabilitado a la selección. Y que cada uno de esos Estados federales tenga su Congreso federal. Y que haya un Senado que sea el que se encargue de las leyes generales, las leyes que rigen para todo el Estado federal. Entonces, en ese artículo decía, ¿y qué piensan ustedes lo que pasa que Estados Unidos es un Estado federal que en ciertos estados hay la pena de muerte y en otros no? En otros lados está el aborto despenalizado y en otros estados no. Eso es un Estado federal. Entonces decía, ¿y en España podría pasar eso? Como en Estados Unidos. Entonces el artículo decía, no, no porque el paraguas de la Unión Europea impediría ciertos excesos de las libertades políticas. Exacto. Entonces, ese es un análisis muy interesante porque la particularidad del Estado federal español tendría otras consideraciones que las particularidades que tiene, por ejemplo, el Estado federal norteamericano e inclusive el Estado federal mexicano y brasileño. Dentro de esta estructura que se plantea pues del Partido Socialista Obrero Español y su alianza con Podemos, ¿hasta qué punto pueden generar una estructura socialista parecida a la de los países socialistas de América Latina? Yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna porque la presencia de Podemos electoralmente, parlamentariamente y ministerialmente es relativamente pequeña. El Partido Socialista bordea el 30% de los votos. Podemos bordea, en el mejor escenario, el 15%. En el tema parlamentario el Partido Socialista tiene 120 diputados y Podemos tiene 35. Y en el ministerio, como te decía, tiene una de cuatro vicepresidencias y cuatro de los 22 ministerios. Estaríamos hablando que de 350 y 200 diputados que están en otra línea. Exactamente. Y que generalmente se vuelca hacia la derecha. Sí. Incluso pues la socialdemocracia española, que creo yo que es el Partido Socialista, no ha manifestado simpatías con estos regímenes bolivarianos. Felipe González, el histórico líder del Partido Socialista Obrero Español de los últimos años, ha sido muy duro, muy duro con Maduro, por ejemplo. Sí, muy crítico. Muy crítico. Tuvo un tema ahí en Venezuela, un incidente inclusive. Entonces, esa posibilidad que tú me planteas yo creo que no va a darse. ¿Y qué opción habría dentro de ese proceso que está siguiendo Vox de que llegue a tener una mayor presencia dentro del campo político español? Bueno, esa es la gran pregunta en este momento. Y eso es una preocupación especial del Partido Popular, precisamente. El Partido Popular es el partido de derecha que ya ha gobernado España en algunas ocasiones y que es en la ley del péndulo, digamos así, el contradictor natural en el caso de que el desgaste le signifique al Partido Socialista y a Podemos perder el gobierno. De hecho, en las últimas encuestas, el Partido Popular se mantiene en niveles altos. Pero la gran pregunta es cuánto más podrá crecer Vox, en detrimento del Partido Popular y de Ciudadanos, pero especialmente del Partido Popular, que llegue en un momento dado a convertirse en el gran partido de derecha y aún más el gran dilema y preocupación que podría significar que sea una real alternativa de poder. En este momento no lo es. Pero mira tú, por ejemplo, Francia, con Le Pen y con su hija Marine Le Pen. No han llegado a gobernar, pero son alternativas reales de poder ya en Francia. ¿Cómo es que se llama el partido de ellas en Francia? Sí, son la extrema derecha. Un partido de extrema derecha. Mira tú, en Francia llegó a darse un fenómeno súper interesante. Es decir, hubo una segunda vuelta entre ya Chirac, que acaba de fallecer, de centro derecha, contra la extrema derecha de Le Pen, y la izquierda francesa, toda la izquierda francesa, se volcó abiertamente a favor de Chirac. Claro, para evitar de que gane Le Pen. Para impedir que... Ahora, en España, ese enfrentamiento entre un socialismo insípido y un socialismo fuerte, ¿hasta qué punto puede afectar el proceso económico español? Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español tiene el manejo de la economía española. ¿Inscritos dentro de una línea tradicional? Sí, una línea más tradicional, que no creo que se plantea, bajo ningún punto de vista, radicalizar sus posiciones. Y el pueblo español, la ciudadanía española, de lo que tú hayas conversado o hayas conocido, ¿cómo se siente, cómo se manifiesta la gente? Yo creo que hay un... Yo estuve ahora en septiembre en Granada, converso con algunas personas vinculadas al tema académico sobre todo, y en el pueblo español hay un sentimiento de rechazo, de desgano. ¿Hacia? Hacia la política, hacia los políticos. Mira tú, por ejemplo, cuando en las encuestas le preguntan cómo valoran a los políticos catalanes, sobre 10, el que saca más alto, que es Pedro Sánchez, llega a 4.6. Y el noticiero dice, todos reprueban, porque ni siquiera llegan a 5 sobre 10. Es decir, el rechazo de la población, el descrédito que tienen los políticos españoles, es muy significativo, porque ha pasado un tiempo importante, largo, hasta que se pueda dar la investidura. Tuvo varios intentos. Varios intentos. Varios intentos. Tuvo la oportunidad de pactar con Podemos en julio, hubo elecciones el 10 de noviembre, y ya pues pactó. Lo que pudo haber hecho, lo que hizo ahora en diciembre, enero, pudo haberlo hecho en julio. El Partido Socialista dudaba. El Partido Socialista se planteó, no profundizó en esa definición, pero en un momento dado hubo la posibilidad de una unidad con el Partido Popular. Felipe González y Alfonso Guerra, importantes líderes de la década de los 80, del Partido Socialista Obrero Español, ellos plantearon directamente una gran coalición con el Partido Popular. Ah, con el Partido Popular. Y Pedro Sánchez no estuvo dispuesto a hacerlo. Eso hubiera manejado más o menos como en los Estados Unidos, demócratas y republicanos, nuevamente unidos. Claro, o lo que pasa en Alemania. En Alemania hay una gran coalición entre la derecha de Angela Merkel con la socialdemocracia alemana. Pero eso en España no se ha planteado. Angela Merkel está por dejar el gobierno, ¿no? Está por dejar el gobierno, pero da la impresión que va a ganar nuevamente. Ahora, otra cosa interesante de España es que se acabó el bipartidismo. En España, hasta hace poco, años atrás, prácticamente eran el Partido Popular, el viejo partido de derecha, digamos, y el Partido Socialista Obrero Español, el tradicional partido de la izquierda española. Pero le han surgido al Partido Popular hacia su izquierda, hacia el centro, Ciudadanos, y hacia su derecha, Vox. Y al Partido Socialista, hacia su izquierda, Podemos. Y ahora, pues, ya no existe el bipartidismo. Claro, se acabó el bipartidismo. Ese es un fenómeno interesante en los últimos años. Habría que ver cómo va desarrollando la sociedad, especialmente la sociedad española, especialmente esa sociedad de los millennials, a los que no les interesa la política. No les interesa, que es un fenómeno, pues, que pasa en nuestro medio, ¿no? ¿Qué va a pasar en esa España? Y lo importante es qué va a pasar en esa España, porque es más o menos el reflejo de toda esa zona, España, Francia, Italia, no llega a Grecia, pero... Portugal. Portugal. Portugal es un fenómeno aparte. Es un fenómeno distinto, efectivamente. Que algún rato lo hemos de conversar. Claro. Te agradezco infinito por habernos acompañado, Rafael. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros y por acompañarnos, como lo hacen semana, hace semana. Ratifico mi agradecimiento a Rafael por habernos. He entregado este conocimiento y este saber sobre España. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz permanentemente. Es necesario en estos momentos en que hay tanta convulsión en todo sentido. Busquen la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad. 공 yearspresenta. ¡Gracias!